Un paso doble tengo que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. Con esto del reciclado, no vea que come poco, no sé dónde se aloprime cuando lo tengo lleno de mojo. Un jugo para papele, otro jugo para el biblio, un jugo para la china y otro distinto para los residuos. Dicen que el atero está muy concienciada, ya puesto un contáiner para poder se alopar. Y yo lo que quiero, que deje de hacer boquetes, y ponga más sitio donde podamos a los trajetes. Leo tanto, Leo tanto, no me de llamar retoque, pero que tú me pintes como una madonna. Seguro que para la gente de Cali yo voy a hacer la mona, en Calón. Yo creo que detrás de esto están los americanos, o en el de la mafia grusa, o en un planeta raro y lejano. Leo fila no me mienta, y no me cuente más cuento, que era gala con Cali, que era un invento en soterramiento. Has tirado casas, puente y pasarela, ya solo te falta tirar la puerta de tierra. Leo fila no me mienta, y te voy a meter un pleito, que era cardesa fue de la hermana de Terminator. Leo tanto, Leo tanto, no me de llamar retoque, pero que tú me pintes como una madonna. Seguro que para la gente de Cali yo voy a hacer la mona, en Calón. Mira Marujita Díaz, dándole vueltas a los ojos, que no se lo pasa bomba mientras que el niño chupa de pobo. Por tantos estiramientos y tantas discusiones, el pobre no se es capaz de encontrarle nunca a los dos pezones. Cuando aquí el cubano, la paja que suelta, se llega a los tíos hasta la misma casa puerta. Y la caos y dada, seguro no sabe el niño, porque al chupa quiera le tiene nao con capa de niño. Leo tanto, Leo tanto, no me de llamar retoque, pero que tú me pintes como una madonna. Seguro que para la gente de Cali yo voy a hacer la mona, me paro. Dicen que no contamina, que no es nada peligroso, que su marido no es malo, aunque esté viejo y mucho chambroso. Que solo hay que repararnos con un poco de los tíos, y podemos estar seguros que la avería no se repite. Dicen que no da ni cáncer, ni otra enfermedad, ni mucho menos contaciones corporales. Pero quien me explica por qué el capitán del Tainez, tiene varias pichas, catorce orejas y cararros bailes. Leo tanto, Leo tanto, no me de llamar retoque, pero que tú me pintes como una madonna. Seguro que para la gente de Cali yo voy a hacer la mona, me paro.